Buenos días a todos. Asumo el privilegio de presentar esta primera reunión organizada por la Comisión de Producción y Desarrollos de Reservas del IAPG. Queríamos comentarles que ustedes ya deben haber recibido una serie de flyers anunciando un ciclo de conferencias, además de esta con la que iniciamos las actividades técnicas y reuniones virtuales. Estamos programando dentro de la Comisión unas nueve charlas, nueve presentaciones, nueve reuniones, que abarcarán distintos temas que tienen que ver con la situación planteada últimamente, de bajos precios, demanda también disminuida y el esfuerzo que están realizando las empresas para abastecer las actividades esenciales de una energía necesaria para la convivencia. Nosotros en la reunión de hoy vamos a hablar del desafío y oportunidades que tienen que ver con las operaciones de petróleo y gas en tiempos que hemos denominado complejos. ¿Qué significa este concepto de complejidad y de complejo? Bueno, nos alejamos un poco del término usado frecuentemente como difícil, dificultoso, complicado, sino que le vamos a dar acá lo que algunos pensadores como Moren definieron a esos sistemas que como toda actividad humana están abiertos, esos sistemas que están caracterizados por un determinado número de elementos finitos que interactúan con el exterior y emerge como resultado esto que hemos, después de estas interacciones entre esos elementos, acciones y azar, el azar mismo, dan como un emergente esto que hemos tenido actualmente en esta coyuntura de precios a la baja, cash flow que se resisten al llegar a un break-even. Entonces, la Comisión de Producción, presidida, como ustedes saben, por Jorge Buziak, un impulsor de estas actividades ha decidido abarcar estos temas y ver la dinámica que están teniendo y la tendencia y cómo afecta, digamos, a toda la comunidad petrolera. El tema, como decías hoy, que nos convoca, girará sobre el desafío de operar yacimientos en tiempos del COVID-19. Y para esto hemos convocado a cuatro excelentes profesionales que oficiarán de panelista y hemos tenido la idea de ubicarlos, si bien son representantes de empresas operadoras, elegir distintas empresas que responden también a diferentes tamaños para ver cómo en cada una de esas organizaciones se están preparando para enfrentar y transitar esta coyuntura. Creo que me parece que es hora de presentar a los moderadores que les van a indicar la mecánica y la dinámica que van a tener estas reuniones y presentar formalmente a los cuatro panelistas. Nos acompañan como moderador en esa tarea. Quiero leerlos, permítanme leerlos. Darío Dubé, voy a leer el resumen. Darío es ingeniero químico y máster en administración de empresas. Comenzó la carrera en la industria hace más de 26 años. Es un joven todavía. Ha trabajado en empresas nacionales e internacionales y más de la mitad de esos años lo pasó gerenciando activos de producción de petróleo y gas dentro y fuera de la Argentina. Hoy es gerente de ingeniería de operaciones y nuevas tecnologías de Pan American Energy. El otro moderador es el ingeniero mecánico de la Universidad de La Plata y máster en Business Administration, Daniel Ragazino. Gracias a ambos por esta tarea. Con más de 40 años, Daniel, de experiencia en E&P, en diferentes sectores y niveles de organización, como Plus Petrol, Bridas, PAE, PECOM y Petrobras, gerenciando activos en las diferentes cuencas nacionales y desarrolló los programas de excelencia operativa de PECOM y Petrobras en las áreas nacionales e internacionales. Ejerció la docencia también en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Salta. Hoy es socio gerente de Solar Energy y consultor senior en disciplinas asociadas a operaciones de campo hidrocarburífero. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades del IAPG, desde Ernesto López Anadón hasta Daniel Rellán, Eduardo Abriata como directores, que nos han apoyado para que esto se pueda llevar a cabo y una mención especial para la gente de la gerencia de actividades técnicas, igual que el Departamento de Prensa, y difusión, como también la gente de sistemas que tuvo que aguantar las idas y vueltas de algunos, como yo, menos expertos en estos sistemas de interactivo y estas aplicaciones. A todos ellos, muchas gracias. Antes de cederle el micrófono a Darío, quisiera hacerles un pequeño pedido y es el que al finalizar las charlas y la sesión de preguntas va a aparecer una encuesta muy simple, son solamente cuatro preguntas que nos van a ayudar a mejorar lo que haya que ajustar y persistir y reforzar lo que por casualidad o fortuitamente nos ha salido bien. Así que, Darío, el micrófono es tuyo. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Espero que todos y sus familias estén bien cuidándose. Ya sabemos que estamos aprendiendo que cuidarnos a nosotros es cuidar al otro también. Así que espero que todo esté bien por sus casas y por... Gracias, Miguel, por la presentación. Les agradezco también, como Miguel, la de APG, la confianza para moderar este evento, que es el primero de un ciclo de charlas donde todos son ajustes, incluso personales, porque tanto la actividad como el formato es algo que estamos haciendo por primera vez. Hoy nos vamos a adentrar en el impacto que ha tenido la pandemia en nuestras operaciones. Y a pesar de tanto cambio, vamos a anclarnos en lo que aparentemente permanece invariable, digamos. Nuestras operaciones siguen o deben seguir aportando la energía que necesita la Argentina, lo deben hacer de una manera segura, debemos reducir la intervención en el ambiente, el impacto, y debemos alcanzar mayores niveles de eficiencias propios de un escenario de precios incluso bajos. Así que esto y todo dentro de las limitaciones que impone la pandemia. Eso parece que no ha variado. Digamos que si solo una idea, una única iniciativa, surgiera de la experiencia que acumula en este panel, si ustedes desde sus casas pueden repensar sus procesos y sus responsabilidades, entonces este encuentro habrá valido la pena. Durante esta hora y media vamos a preguntarnos cómo nos afectó, y esto es una... viene a ser una agenda de lo que va a pasar. Nos vamos a preguntar cómo nos afectó, de qué manera se hizo parte del día a día, a dónde nos llevan las decisiones que estamos tomando, y sobre todo, qué aprendimos. Y vamos a terminar con la valiosísima mirada de alguien que nos ve de afuera, con perspectiva, a la distancia, donde los aciertos y las patinadas que se ven con mayor claridad, ojalá nos pueda mostrar otro camino de cómo hacerlo mejor. Así que, bueno, sin más, permítanme presentarles a cada uno de los panelistas de hoy, va a iniciar esta conversación virtual, Julio Mercado. Julio, hace 11 años que trabaja en la industria de I&P, su responsabilidad es la seguridad en YPF, y anteriormente se desempeñó ocho años como jefe de seguridad y medio ambiente en servicios petroleros. Es además auditor líder en sistemas integrados de gestión. Va a seguir Mauricio Russo. Mauricio lleva 32 años trabajando en la industria de I&P, es socio fundador de Oilstone, se desempeña desde el 2010 como director comercial de nuevos negocios y comunicación institucional en su propia empresa. Antes, bueno, antes, 12 años trabajando en CGC como director comercial y previo a esos 10 años en Pérez Compán desde 1988 a 1998, así que en cierto momento compartimos empresas con Mauricio. Continuará Alejandro que tiene 20 años trabajando en la industria de I&P, es hoy gerente del activo Río Colorado de Plus Petrol y anteriormente ha ocupado diversas gerencias operativas de ingeniería en otros activos de Plus Petrol tanto en Angola como en el norte de nuestro país. Fue además presidente de la seccional norte del IAPG además de ser autor de varios trabajos técnicos presentados en congresos de producción en Argentina y fuera de Argentina. Y finalmente les decía Gastón Francese un gran colaborador de la industria socio de Tandem una de las consultoras más importantes en gestión de decisiones de Latinoamérica es especialista en estrategia en toma de decisiones y en evaluación de proyectos habiendo asesorado a las empresas líderes de la industria en reiteradas oportunidades es profesor de teoría de la decisión desde hace más de 20 años en carreras de grado y posgrado en diversas universidades del país es autor además de un libro llamado La decisión editado por Norma y Capeluzzi les quiero comentar que después de cada exposición se contestarán las preguntas que ustedes tengan para eso Daniel nos va a estar ayudando seleccionando y aunando en la mayoría en el caso de que sea posible en preguntas clave para que cada expositor pueda responder en mayor medida lo que cada uno de ustedes les inquieta o lo obtengan para preguntar así que les sugiero que mientras se están exponiendo puedan ir presentando o planteando sus inquietudes sus iniciativas y la intención es que se puedan responder en un par inmediatamente después de terminar cada presentación pero bueno dicho esto le paso el control de la palabra a Julio quien representa a la empresa de mayor tamaño de mayor envergadura de la Argentina y solo esto define también el tamaño del desafío que enfrenta adelante Julio entonces te paso el micrófono a vos bueno gracias Darío ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿se escucha? yo te escucho perfecto perfecto bueno ¿me escuchan bien? bueno muchas gracias entonces Darío y Miguel gracias a la comisión de producción del IAPG y a todos los participantes por permitirme hoy compartir con ustedes los momentos que estamos viviendo y poder comentarles un poquito a todos de experiencia particular y lo personal que tuve sobre la implementación de los protocolos sanitarios en nuestras actividades esenciales para sostener las operaciones de producción un poco para ponerlos en contexto lo que voy a hablar son como los esquemas operativos los protocolos que nos fueron bajando desde corporación y como fue la política de comunicación hacia las operaciones que tenemos en las diferentes provincias de acá de la Argentina ¿no? por el tamaño de la compañía era todo un desafío poder hacerlo de manera transversal donde me toca trabajar la gerencia y poder unificar criterios ¿no? Bueno en el entorno este que estamos viviendo ¿no? y sobre todo en la desaceleración que se produjo de la actividad era ver el desafío era ver cómo podíamos contar con planes de operación adecuados a las condiciones de la contingencia y poder adaptar esos protocolos que nos venían como bien les mencioné que nos venían dando desde el comité de crisis desde la compañía y ponerlos en práctica en nuestras operaciones de producción entonces a mi entender habían cuatro puntos importantes que debíamos tener presente era cómo nos organizábamos primero segundo era cómo comunicarles a los empleados a nuestros empleados no sólo propios sino a las empresas de servicio que estaban operando estos protocolos estos planes cómo los íbamos a involucrar a esas empresas a esas compañías y después una vez involucrados desde aquí en más o sea cómo iban a ser las nuevas expectativas o cómo íbamos a continuar desarrollando las actividades creo que estos puntos eran fundamentales a la hora de ir y perdón y había apareció un quinto punto que era que a medida que se iba desarrollando la pandemia teníamos exigencias de las diferentes provincias a las cuales nos teníamos que también ir adaptando en cada uno de los lugares que operábamos bien antes de profundizar en el tema nosotros en la compañía se establecieron seis protocolos de trabajo en las cuales se establecían prácticas operativas pero me voy a centrar en el último protocolo que es el que abarca todos los 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 otros protocolos las otras prácticas que se le llama la vuelta al sitio de trabajo en etapa pero antes quisiera contarle brevemente cómo se estableció ese proceso de comunicación que creo que era lo más importante uno en estas grandes compañías tiene un comité de crisis y bueno se trabaja con ese comité de crisis se va bajando en cascada y fuera dentro de cada gerencia o cada activo era cómo íbamos a ir implementando esos protocolos y elaborando nuestros propios planes entonces era fundamental el proceso de comunicación de estos de estos temas sobre todo las prácticas operativas que debíamos establecer bueno antes de 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 ingresar quisiera comentarle hacer un breve resumen de cómo se fue trabajando todo este tema desde los primeros días de marzo la compañía se encuentra funcionando en nuestro comité de crisis COVID-19 en la cual estaba representado por diferentes integrantes de las vicepresidencias ejecutivas en ellas se encontraba un representante de recursos humanos una persona de comunicaciones internas y hacia el exterior una persona de gestión de riesgos que tenía que estar evaluando un representante en una obra social y el brazo fundamental a mi entender que era el servicio médico todo este tema de la pandemia era soportarnos en nuestro gerente de salud y poder y él es un poco el que iba manejando todos los lineamientos dentro del comité y el referente y un representante de seguridad y medio ambiente como bien dije de todas las vicepresidencias este comité a medida que iba trabajando desarrollando nos fue dando pautas y para ello estableció seis objetivos que teníamos que trabajar en los diferentes negocios y activos de la compañía el primer objetivo fue establecer un ranking de prioridades operativas siempre teniendo en cuenta lo que nos bajó el comité fue identificar los sitios y equipos críticos para operar para seguir y analizar alternativas de su disponibilidad o de directamente pararlo siempre todo esto en el marco de aplicando el concepto de continuidad de negocio entonces eso fue era fundamental nos remarcaban siempre teniendo presente la continuidad del negocio el tercer objetivo fue priorizar el impacto en las personas sobre la salud del personal operativo y el soporte para los activos prioritarios cómo íbamos a brindar ese soporte el cuarto objetivo identificar las funciones críticas para la operación y priorizar su análisis a medida que se iba escalando toda esta afectación el tema de salud de las personas y que iba a cumplir funciones importantes dentro de continuar con la operación de los activos el quinto objetivo era identificar posibles reemplazos de personal operativo crítico que se le llamaba y elaborar un listado de contactos ¿no? y también poner todo nuestro staff técnico al servicio para trabajar si había un posible contagio poner toda esa gente al servicio para poder operar y algo fundamental era en aquellas operaciones que se podían manejar de manera remota también ver de qué manera se podían hacer desde las sedes centrales que tenemos en las regionales y el sexto objetivo era justamente contar con los planes de contingencia principales de las empresas contratistas de suministros y servicios que podían prestar actividad o las que teníamos identificadas y que podían afectar las operaciones de estas prioritaria entonces lo que tenemos que tener en cuenta que esos planes de contingencia era revisarlos y adecuarlos a la ejecución de las operaciones que nosotros habíamos definido como prioritaria bien una vez que debíamos llevar adelante estas acciones propuestas ¿qué hacía el comité para ir viendo de que esto se iba aplicando de manera vamos a decir constante y sin pausa era una vez que se iban elaborando o bosquejando los planes de operación los iba revisando y los iba adaptando esas acciones a la continuidad del negocio a las actividades al proceso de continuidad de negocio otro punto fundamental era mantener reuniones semanales con el comité para ir siguiendo a los diferentes gerentes de las regionales de cómo se iban implementando estos protocolos activar o sea ejercitar el comité de crisis amarillo con reuniones periódicas semanal o sea lo que se hacía era ir a través de reuniones semanales activando los diferentes comités de crisis que nosotros decimos amarillo y ver cómo se iba manejando este el contexto de la pandemia articular acciones ¿no es cierto? y ir alineando a los nuevos lineamientos que iba definiendo la compañía también era importante mantener y promover la comunicación periódica con el personal y a través del servicio médico porque todos teníamos en este momento una vez que se inició esto de la pandemia nuestras preocupaciones nuestros miedos nuestras incertidumbres entonces había permanente comunicación con el personal y mantener un canal de comunicación actualizado periódico para ir comentándoles al personal los avances que iba definiendo la compañía bueno una vez definidos estos objetivos y las acciones contingentes y entrando un poquito en el tema que era más operativo que lo que compete hay un punto principal que yo quiero destacar dentro de las diferentes prácticas de los 17 puntos que se definieron en el protocolo de continuidad en etapa para mí el punto principal fue el del liderazgo yo creo que ahí dentro del protocolo lo menciona fue fundamental donde a los líderes de los diferentes negocios se les brindó el rol como quien dice se los empoderó en una serie de pautas que deben tener presentes a la hora de comunicarle a sus empleados o al personal propio contratista las acciones que se iban definiendo en los planes de continuidad del negocio creo que ese fue el punto principal y a mi entender donde a los líderes de cada lugar se les dio ese rol también se les recomendó a los líderes contener a sus equipos de trabajo revisando de forma permanente la situación cómo iban transitando todo este tema de la pandemia cómo lo iban llevando sus preocupaciones entonces creo que este fue el punto fundamental dentro de la organización el punto clave para poder desplegar en cascada todo este tema de los planes de acción también se les pidió a los líderes que mantenieran con aquellas funciones críticas como administración ingeniería el trabajo de forma obligatoria remota eso también fue fundamental darle tranquilidad a aquellas personas que hoy no podían subir a las operaciones que no podían ir a los yacimientos que pudieran seguir trabajando desde sus hogares también se les dijo que evaluaran aquellas posiciones que no eran prescindibles subir o sea que no tenían que no eran necesarios retornar a la operación especialmente la gente de grupo de riesgo y sobre todo también realizar y documentar controles sobre el stock de los elementos de protección personal que debían ser utilizados en sus operaciones esto creo que fue el punto para mí principal a la hora de bajar los planes de acción en las diferentes regionales asegurar como líderes que su personal esté contenido creo que eso fue insisto a mi entender uno de los puntos que resalto dentro del protocolo para poderlos llevar adelante en el proceso de bajada en cascada bueno y pasando un poquito para ir cerrando comentarles cómo se elaboró o cómo se llevó estos planes de acción tomando las premisas que nos bajaban operativas estos protocolos entonces comentarle y tomé como ejemplo un plan de acción de una de nuestras operaciones donde cada regional después debía elaborar sus propios protocolos internos como bien les mencioné en función de su día a día en función de sus actividades y en función de lo que iban desarrollando entonces uno de los objetivos que del plan fue reducir la cantidad de personal propio y de contratista que se movilizara en las operaciones era operar específicamente estrictamente con el personal necesario el otro objetivo se percibió en una de las de nuestras operaciones era ajustar los grupos de trabajo a las necesidades adecuadas a la operación siempre focalizados en el concepto de mantener la producción o sea esquemas rotativos segmentar en grupos críticos de operación la forma de cada uno de ellos para evitar el contagio o sea que si nos detectamos una persona con un posible positivo o posible contagio no afecta el resto de las dotaciones las operaciones entonces eso fue también fundamental poder formar esos grupos o esos esquemas de trabajo para continuar con las operaciones se definió que la actividad era la mínima en campo equivalente a lo que fuese un día sábado o un día feriado todas las tareas relacionadas al mantenimiento y a la operación o sea de las instalaciones se redujo a trabajos no críticos o sea solamente se iba a trabajar en aquellos en aquellas instalaciones que fuesen no críticas ¿no? y las tareas especiales que eran consideradas como crítica o fundamental como la atención de pozos o plantas se iban a evaluar en estos comités internos amarillos y se iban a definir si era necesario ir a a trabajar o intervenir en esa operación también quiero resaltarle acá que bueno todo el personal que trabaja como ustedes saben en un yacimiento la parte administrativa la parte de ingeniería la parte contable todo el mundo hacer home office y y no llevar los yacimientos ya que ahí la persona tenemos comedores tenemos era un poco aplicar lo que nosotros decimos el protocolo número 3 de solo grupos mínimos de trabajo en las diferentes instalaciones otro punto fue suspender todos los entrenamientos de manera presencial acá fue algo fundamental y también un un desafío ¿no? empezar a armar o elaborar todo lo que sería en la capacitación que que veníamos dictando o que se venía dictando en la compañía sobre todo eh en activos en las operaciones pasarla todo a a formato digital y a y ponernos rápidamente a trabajar en 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 los temas de informática ¿no? de cómo darle seguir formando a nuestro personal o si tenían dudas o para poderlo seguir desarrollando otra pata fundamental fue el transporte acá se tuvieron que establecer procedimientos de de limpieza de sanitización de del equipamiento ¿no? del dispositivo restringir el uso de las camionetas y el uso de pasajeros dentro de las camionetas o sea solo lo limitamos a las personas que debían subir a las operaciones y era un pasajero por por camioneta hasta que a medida que esto se iba íbamos sabiendo desarrollando los pasos a a cumplir el otro punto era ustedes saben que nosotros en YPF tenemos también eh operaciones en la cual es mucho personal sube en colectivos entonces era restringir el uso de los colectivos y solo darle prioridad a aquellas personas que tenían que ir a atender las instalaciones definidas como prioritarias ¿no? entonces se redujo a un máximo de 10 personas por eh buses o colectivos como el el otro punto en los comedores trabajar mucho en 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 los comedores entonces se se restringieron los servicios todo era autoservicio tratar de que los utensilios de de comida eh pues en en ese momento eh los comedores cada uno se retiraba su comida o sea era un autoservicio acá era un punto para controlar la higiene y ya era que cada uno le el servicio de de comida que había quedado le entregara los utensilios los barbijos el alcohol o sea que tuviera todo perfectamente bajo control y después teníamos el proceso de comunicación de las buenas prácticas de higiene eso creo que fue algo también fundamental ¿no? porque empezaron a aparecer muchas consultas y bueno y cómo podíamos contener el tema ese entonces utilizamos la herramienta informática en este caso como un Teams y armamos se armaron grupos o portales donde se iban colgando para que toda la gente pudiese estar informada los protocolos los procedimientos los planes de contingencia propios de contratistas y bueno y cómo iban procediendo las charlas o sea todos los videos relacionados a todo este tema de la pandemia después el cuidado personal era reforzar con el personal todas las buenas prácticas para minimizar el contacto con terceros eso también fue fundamental de las personas que estaban en campo era primordial porque la pregunta que creo que se hacía la gente por qué me toca subir a mí al campo y mi otro compañero está en la oficina bueno eso fue fundamental darle aliento a la persona para ellos se fueron preparando ciertos videos para transmitírselo a la gente que le tocaba estar en las operaciones desde su gente sus familias compañeros de trabajo dándole el ánimo y que todos estábamos en la misma situación así que se fueron preparando instructivos y videos para animar a la gente bueno y para ir cerrando yo creo que uno de los puntos que fue también fundamental dentro de las operaciones de producción era el desafío de sostener los equipos de torre sobre todo en particular las actividades de servicio al pozo que eran los equipos de pooling esto también fue todo un desafío porque imagínense que los protocolos todos hablan de distanciamiento hablaban del tema de la higiene de los baños y uno en una operación de un equipo de torre en teoría lo conocen tenemos trailers sobre todo en una operación de pooling tenemos un trailer que hace de oficina de casilla de comedor entonces era ponernos de acuerdo con las empresas de servicio en este caso de torre de cómo íbamos a cuidar el personal porque era una etapa fundamental dentro del proceso de continuar el negocio en este caso se paraba a lo mejor algún pozo que era prioritario y teníamos que irlo a intervenir entonces creo que ahí también fue fundamental el trabajo que se hizo con estas empresas de servicio a la hora de cómo interactuamos con las diferentes compañías en los planes de contingencia y de cómo cuidar el personal pensé que en una boca de pozo las personas tienen contacto estrecho entonces bueno definimos el uso del tapabocas de las pantallas faciales cómo íbamos a higienizar la gente imagínese que estaba acostumbrada era comer de dos o tres operarios las actividades entonces a definir de trabajar de que tienen que ir de a uno a comer trabajar fuertemente en el tema de la higiene en el tema también del transporte del personal o sea cada vez que se llevaba un turno el proceso de sanitización de la camioneta del cuidado de su indumentaria o sea todos saben que en un equipo hay lockers y guardan su ropa entonces teníamos que agarrar e instruirlo en que esa ropa la tenía que guardar en una bolsa llevarse para el lavado y llevar doble muda bueno una serie de pautas que fueron muy interesantes trabajarla sobre todo en las operaciones de campo pero bueno no sé Darío no quiero extenderme más pero eso era un poco comentarles de cómo fueron cómo se fue desarrollando o cómo fuimos aplicando el protocolo número 6 que es el protocolo final que nosotros tenemos en nuestras operaciones de producción hasta acá es un poco mi exposición y el tema da para más pero bueno tenía 15 minutos pero no haberme excedido Gracias Julio seguramente hay alguna pregunta de la gente y Daniel está atento a seguramente hacértela así que danos unos minutos más tenemos paciencia que que terminamos con eso muchas gracias Julio por la necesidad de la muchas gracias bueno buen día a todos acá les resumo algunas de las inquietudes que nos han transmitido los asistentes ¿cómo trabajaron los protocolos de contingencia para aquellos escenarios definidos en operaciones normales? y una vez definidos los protocolos de cuidado ¿qué acciones se tomaron para garantizar su cumplimiento? ¿y cuál fue la interrelación con los sindicatos? te dejo a vos Julio bueno me repetís cómo trabajamos creo los temas de contingencia ¿no? la primera hola hola si te la repito por favor a ver si me escuchás Julio ahora sí ¿cómo trabajaron los protocolos de contingencia para aquellos escenarios definidos en operaciones normales y una vez definidos los protocolos de cuidado ¿qué acciones se tomaron para garantizar su cumplimiento? y además ¿cuál fue la interrelación con los sindicatos al respecto en las distintas cuencas de distintos niveles que ustedes tienen como sindicatos? bueno los protocolos de contingencia se fueron trabajando en cada regional y los fuimos adaptando a a la a la problemática o a la situación ¿no? de cada de cada instalación o sea en una operación normal todos sabíamos todos sabemos que bueno uno tiene ante una situación de una emergencia de un incendio de una explosión que hacer en este caso nosotros lo que hicimos fue establecer guardias mínimas de gente de emergencias y de operación en las cuales ante una situación por eso también se la definió como personal crítico indispensable y de tener guardias mínimas ¿no? para en este caso que teníamos personal reducido poder contar con la asistencia de persona para por lo menos un ataque primario y después de ahí ir escalando si la contingencia era mayor de activar ciertos equipamientos ¿no cierto? o ciertos servicios que sean más locales o regionales ya que eso lo que se hizo por eso fue les comenté que fue una vez definidas las tareas críticas pedirles a esa empresa de servicio sus propios planes de emergencia revisarlos y volverlos a a plantear para el tipo de operación que habíamos definido como crítica ¿no? sobre todo eso es lo que se hizo pero dentro de la organización se definió tener las guardias mínimas de cuadrillas tanto de salud como de emergencia disponibles en el campo ¿no? por cualquier eventualidad y bueno la relación con los sindicatos eso ya era más local ahí ya era más por ejemplo era cada líder un poco por eso no sé si lo mencioné pero en el punto del liderazgo el rol era también que se le había atribuido al líder de la regional tener esa relación y poder ir charlando con los gremios todos estos planes de cómo los iban a ir implementando ¿no? eso también fue un trabajo en equipo y de ir relacionándose y asegurándose que obtuvieran viables la aplicación de estos protocolos bueno Julio muchas gracias de nuevo ahora Mauricio que como siempre me ha pasado será un placer escucharte tenemos mucho para aprender de una empresa como Elston y en particular en este contrapunto que vas a representar respecto a lo accionado actuado por YPF adelante Mauricio buenos días bueno muchas gracias Darío gracias a la comisión de YAPG de producción y desarrollo de reservas por la por la invitación a participar ingeniero Miguel Frisiac a Daniel Ragazzini también para nosotros es muy importante poder participar de estos eventos porque nos permite que gente que no conozca nuestra empresa pueda conocer un poquito más cómo trabajamos y cómo funcionamos dado que el título de la exposición es Estrategia de una empresa para veras del tamaño de Elston en un minuto les doy el tamaño como para que tengan una idea para aquellos que no nos conocen que es Elston Hoy fundada en 2010 tenemos 10 años este año si Dios quiere cumplimos 10 años de nuestra fundación nos dedicamos exclusivamente por ahora a operaciones de Campos Maduro 12 concesiones en la zona de Plaza Uín Cucutalco provincia de Neuquén 5 de ellas al 100% de Oistón y 7 de ellas en una UTE con gas y petróleo en Neuquén producimos en condiciones normales en el orden de los 330 metros de petróleo y 900.000 metros cúbicos de gas eso equivale a unos 8.000 barriles equivalentes por día y en superficie son unos 2.500 kilómetros cuadrados unos 1.300 pozos 35 plantas y en lo que hace al personal tenemos al 30 de junio 100 personas propias y 170 contratados de todos esos de los 270 personas que trabajamos en Oistón 13 solamente estamos en San Isidro y todo el resto está en zona en Cutrakop Plaza Huíncul el objetivo de esta charla no va a estar tan enfocada ni en lo sanitario ni en la seguridad creo que Julio nos ha dado un muy buen panorama de cómo se ha trabajado y por lo que he charlado con muchas empresas más o menos hemos trabajado en esta línea sino que va a estar enfocado sobre todo en el impacto de la crisis que hace en el negocio o sea mi charla va a ser vista desde el punto de vista desde el negocio vista desde el accionista hacia abajo cómo impacta esto en todo el negocio para una empresa del tamaño de Oistón obviamente hemos implementado todas las medidas de seguridad como les decía que han hecho todas las empresas protocolos sanitarios home office para la gente que no tiene necesidad de subir a la fecha no hemos tenido ningún caso positivo entre nuestros empleados ni nuestros contratistas ni familiares directos con lo cual es una muy buena noticia de cómo se ha trabajado sé que algunas empresas han implementado además medidas para la gente que se ha quedado en su casa como tipo meditación mindfulness yoga etcétera que estuvo muy bueno en nuestro caso se las debo nuestra gente no pudimos hacer nada de eso pero por un motivo que creo que es válido desde el 20 de marzo toda la compañía toda la compañía todos los empleados ha estado 100% abocado a lograr un solo objetivo que es la compañía tener que sobrevivir a esta crisis este no es fácil para una compañía del tamaño de hoy son atravesar este tipo de crisis y bueno por eso necesitamos de todo nuestro equipo enfocado para trabajar nuestro aquí y ahora era sobrevivir a la crisis ¿qué fue lo que pasó? bueno lo que todos saben caída de demanda a nivel local y a nivel internacional caída de precios en petróleo muy fuerte y eso hace que pegue en la línea de flotación y en la línea de flotación de una empresa como Oison y como muchas es la línea de ingreso ahí nos pega y pega muy fuerte entonces como Oison es una empresa que no tiene una corporación atrás que no tiene grandes empresas que la respalden ni tenga un sostén para pasar la crisis tiene que lograr sobrevivir sola lamentablemente tiene que lograr este que que podamos sobrevivir y atravesar esta crisis de manera de manera este sola lo tenemos que buscar como sea en el caso del petróleo nosotros por estar en la zona en el nodo Winkul Cutral Co éramos monocliente con YPF toda nuestra producción estaba ubicada en la decoración de YPF de hecho tenemos oleoductos que están vinculados directamente a la refinería y ahí abastecemos bueno YPF a partir del 1 de abril no nos recibe más producción no solo no nos compra esa producción sino que tampoco nos puede dar el servicio de recepción y despacho con lo cual quedamos con parte de nuestra producción que no estaba en condiciones de ser comercializable y no teníamos posibilidades de ingresar al sistema de la producción para poder evacuar esta producción con respecto al gas natural la caída de demanda sobre todo en lo que es demanda industrial hizo que se generara una guerra de precios muy importante recuerden que en los primeros meses de la pandemia el spot estuvo a un dólar por millón de BTU no recuerdo estos precios desde el año 92 cuando previo a la a la a la privatización de todo el sistema de gas que estaba en el 97 se acordarán los viejos de esta industria con lo cual el escenario pintaba muy difícil y a esto se sumaron dos cosas más sobre todo en julio tuvimos un invierno muy crudo de los últimos 40 años negadas muy importantes hace 15 días tuvimos lluvias estos últimos días y hoy les cuento que en Cutracó Plaza Wincu Zapala está nevando nuevamente y el pronóstico para los próximos tres días va a seguir nevando con lo cual imagínense que toda toda la estrategia de producción y operación se complica aún mucho más ¿Qué fue lo que hicimos? bueno ante este panorama de que se complicaba toda la línea de ingresos lo primero en este caso es tener el centro de decisión siempre informado y activo para no perder tiempo en la toma de decisiones la toma de decisiones aquí es muy importante no sé si saben pero bueno el 70% de hoy están en manos de los cuatro managers que es el CEO el CFO el director de operaciones y yo que soy director comercial con lo cual la primera decisión desde el 18 de marzo hasta el día de hoy hoy les comento que fue mi primer faltazo todos los días 10 de la mañana nos juntamos los cuatro socios a tomar decisiones a tomar decisiones o a corregir aquellas decisiones que por ahí fueron tomadas y no fueron lo suficientemente eficientes ¿por qué? porque el grado de incertidumbre es tan extremo en esta crisis que la toma de decisión oportuna y certera es fundamental nada nos podía tomar por sorpresa teníamos que tratar de adelantarnos a los que venían con lo cual la coordinación debería ser extrema en todos los niveles tomábamos nosotros las decisiones y ahí se bajaba inmediatamente a la hora a todo el equipo y al otro día lo mismo y al otro día lo mismo ¿eso para tratar de qué? y tratar de dar algo de incertidumbre en la medida de nuestras posibilidades a nuestros stack holders ¿no es cierto? en primer lugar a nuestros empleados que estén tranquilos seguros de cómo estábamos trabajando a nuestros clientes a nuestros proveedores y a nuestros socios teníamos que tratar de tomar decisiones de dar tranquilidad y certeza a toda la gente que estaba trabajando con nosotros en este tipo de empresa y sobre todo por nuestra experiencia con Diego Garzón mi socio que es el CEO hemos trabajado en una empresa que atravesó un concurso de acreedores sabemos y somos conscientes que en este tipo de empresa la caja manda acá la caja manda no hay chances en una empresa como nuestro tamaño de que nos quedemos sin caja en algún momento de todo este periodo de crisis con lo cual otra de las cosas que se hizo es semanalmente una reunión de caja donde participan todos sobre todo la parte financiera para tratar de hacer un seguimiento estricto de lo que es cobranza y pagos y cuidar ese recurso que es escaso y que es clave para el funcionamiento de la de la de la de la compañía desde el punto de vista de ingresos que fue lo que hicimos entonces le voy a hacer un panorama de las decisiones desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de egresos de OPEX como cuidamos para que la compañía pudiera subsistir obviamente estos campos tienen 96% de corte de agua con lo cual ustedes saben que si se para la producción recomponer esa producción lleva mucho tiempo poder lograr los niveles precrisis de esa producción con lo cual la primera decisión es no podemos parar producción de petróleo hay que hacer lo imposible para tratar de no parar producción de petróleo para eso empezamos a buscar almacenaje empezamos a muchas de las áreas que adquirimos en el último año a YPF venían con mucha capacidad de almacenaje de tanques con lo cual empezamos a recuperar tanques para poder almacenar ahí toda la producción que no se podía vender también alquilamos algunas piletas de fractura para poner y por último hicimos un contrato con Oldelval para poder almacenar en las instalaciones de Oldelval petróleo hasta tanto podamos encontrar clientes para colocar esa producción otra decisión que tomamos fue nosotros teníamos dos equipos de pooling trabajando 24 horas y no tenía sentido seguir levantando pozos que sigan cayendo si no teníamos mercado para colocar esa producción con lo cual lamentablemente paramos esos dos equipos y la decisión era pozo que se paraba pozo que quedaba en espera de equipo este equipo de pooling a partir ahora del 3 de agosto el 1 de agosto ya está montando el primer equipo para empezar a recuperar todos los pozos que están en espera de equipo nuevamente y empezar a normalizar toda la producción otra de las acciones que hicimos para mejorar nuestra línea de ingresos empezamos a desarrollar nuevos clientes para salir de este monocliente YPF y tratar de poder ubicar nuestra producción mientras tanto las noticias decían que YPF no iban a comprar más producción hasta fin de año con lo cual teníamos que buscar nuevos clientes empezamos a trabajar con refinerías locales en la zona de Neuquén que hemos trabajado muy bien y estamos trabajando muy bien luego pudimos ingresar a Oldelval gracias a la colaboración de otras operadoras que nos permitió poder ingresar al sistema y poder empezar a vender parte de la producción en Puerto Rosales pero esto implicaba mucha logística de movimiento de camión obviamente había que mover todo por camión cargadero de camión controles distancias rutas ustedes saben la complejidad que eso implica cuando nuestra operación anterior era solamente por oleoducto en el medio también el tema de precio en su recuperación apareció esto del barriciollo el decreto que lamentablemente no funcionó no solo no funcionó sino que hoy nos está generando una complicación adicional un decreto que venía a ayudar a las operadoras para mantener la producción hoy es un decreto que se nos vuelve un boomerang y que según nos han informado nos van a multar por no poder vender al precio que ese decreto establecía una cosa que como mensaje si nos van a ayudar de esta manera no ayuden más déjenos que nosotros nos ayudamos solo gas natural en la línea de ingresos estamos vendiendo todo lo que podemos pero lamentablemente ha habido como les dije una increíble guerra de precios hoy con unas temperaturas récord de frío no se ha podido pasar en el precio spot a los 2.67 2.70 que son los precios de la subasta que estamos teniendo en cabeza con lo cual es terrible que no podamos poder vender en pleno invierno a un precio de 3-4 dólares que es un precio que vale y compite con el NG que se está importando vía barco esas son algunas de las cosas que va a haber que mejorar desde el punto de vista de la línea de ingresos que cosas hicimos bueno como les dije al principio nosotros teníamos 170 personas contratadas con una sola contratista que daban todo el soporte todas las cuadrillas de mantenimiento parte de los recorredores y demás la decisión que tomamos creo que fue una de las más importantes fue que de común acuerdo con el operador rescindimos ese contrato y traspasamos incorporamos todas esas personas a la nómina de Oyston son 167 personas que se incorporaron obviamente se trabajó en conjunto con el sindicato y con la empresa operadora y a partir del primero de julio hoy llevamos 22 días trabajando con estas 167 personas que se sumaron a las 100 que ya estaban trabajando para Oyston esto que te genera bueno como todos saben hay un montón de gastos intermedio márgenes y cosas desde el punto de vista económico que se va a optimizar en la línea de OPEX estimamos una orden de 30% y además va a traer mucha eficiencia desde el punto de vista de trabajo porque al trabajar todo unido con el equipo propio va a generar mucha eficiencia operativa que esperamos sea satisfactoria y mejore nuestra línea de costo con respecto a nuestros empleados mantuvimos a todos los empleados en un momento cuando la incertidumbre era muy alta le pedimos un esfuerzo en los meses de abril y mayo asociados a sus ingresos y la verdad que tengo que decir que la respuesta fue rotunda de nuestros empleados tuvimos una respuesta muy buena porque también se pusieron en la camiseta a apoyar la compañía porque sabían que la compañía estaba encarando un proceso de incertidumbre muy alto que había que atravesarlo entre todos y ellos pusieron su parte obviamente el management también hizo un esfuerzo de acuerdo a nuestra sociedad mucho mayor pero todos pusimos parte de lo nuestro para poder atravesar esa crisis seguimos trabajando en obras que en la medida que nos permitieron empezar a subir cuadrillas obras que permitían estamos trabajando en plantas de tratamiento para poder independizarnos de terceros y poder tener todo nuestro petróleo y toda nuestra producción en condiciones comerciales para poder vender y no depender de terceros como nos venía pasando hasta ahora estamos trabajando también en un todo un esquema nos agarró esta crisis en el medio de un proceso de readecuación de todo lo que es compresión en los campos y estamos en el medio del proceso pero seguimos trabajando esto va a ser más eficiente y menos costos obviamente para la para la compañía también en lo que es tratamiento de gas en el medio de la de la pandemia firmamos un acuerdo con otra empresa para poder procesar el gas cerca en una planta que teníamos un gasoducto que estaba una parte de eso estaba fuera de servicio bueno en esta semana terminamos todo lo que es prueba hidráulica está funcionando perfecto y la semana que viene ya empezamos a trabajar en interconexión con esa planta para poder mover parte de nuestra producción ahí la ventaja que tiene que ahí vamos a recuperar más líquido y eso también va a ser este tratar de mejorar nuestro OPEX y tratar de mejorar nuestra línea de ingreso y también tenemos previsto para noviembre entrar estamos trabajando para incorporar un nuevo campo que estaba fuera de servicio y Dios quiere en noviembre con una producción incremental de unos 100.000 metros cúbicos de gas otro de los frentes para cuidar la caja ha sido la financiación trabajamos muy bien con muchos proveedores para tratar de entender extender los pagos de plazo y nos han financiado y nos han estirado un poco que nos ayuda a cuidar la caja y justo en este momento nosotros estamos trabajando con todos nuestros bancos en un reperfiliamiento de deuda obviamente todo esto hace que es muy complicado poder armar proyecciones para los próximos 3-4 años para ese reperfilamiento con lo cual estamos en un proceso de standstill que esperamos en los próximos 90 días poder llegar a un acuerdo y poder también reestructurar la deuda pero bueno como verán todo esto influye en todas las líneas en todas las líneas de la compañía por último y con esto cierro ¿qué nos dejó esta crisis a una empresa como Oison? bueno lo primero y muy importante validamos nuestro modelo de negocio esta crisis estos cuatro meses nos permitió validar el modelo de negocio que tenemos que este modelo soporta una crisis de este tamaño que yo en mis 32 años nunca lo había visto el segundo punto y no menor es validamos a nuestro equipo de trabajo nuestro equipo de trabajo ante esta necesidad de 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 ponerse la compañía al hombro y de apoyar y de aportar todo el mundo lo hizo todo el mundo se alineó todo el mundo aportó su parte y la verdad que estamos muy orgullosos de nuestro equipo por lo cual es clave poder validar en este tiempo de crisis nuestro nuestro equipo de trabajo pero también esta crisis nos dejó algunos algunos insabores hemos notado también que en esta crisis se vivió el entre comillas sálvese quien pueda vieron en los protocolos de seguridad del avión cuando está por desplegar que dice bueno si usted viaja con un chico primero póngase la mascarilla a usted mayor y después póngale la mascarilla ayude al chico a ponerse la mascarilla bueno nuestra percepción es que los mayores se pusieron la mascarilla y los chicos quedamos ahí viendo a ver de qué manera nos podíamos nos podíamos acomodar para agarrar la mascarilla y ponerla a nosotros porque la verdad fue la sensación que vivimos el sálvese quien pueda y no está bueno en esta industria que siempre tuvo una conducta de colaboración tuvimos muy buen aporte de muchas empresas sobre todo medianas y chicas pero no de todas también creo que en este proceso hay que revisar este concepto de responsabilidad social empresaria muchas empresas tienen estos proyectos de responsabilidad social hacia sus stakeholders pero cuando todo está bien cuando todo está funcionando es muy fácil ir a un hospital sacarse la foto ahora cuando la cosa se complica cómo actuamos de cara a nuestros empleados cómo actuamos de cara a nuestros proveedores cómo actuamos de cara a nuestros clientes esas cosas creo que esta crisis merita que las revisemos porque a veces escribimos mucho pero en el momento que aprietan los zapatos las cosas no salen como deberían salir este creo que también la cámara no 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 la cámara que agrupa a las operadoras no funcionó como por lo menos nosotros no hubiese gustado que funcionara este sobre todo porque hay mucho conflicto de intereses entre sus socios y eso hace que no se pueda llegar a un acuerdo en muchas cosas quizás sea el momento de pensar en una cámara de empresas operadoras independientes del tamaño de hoy que son empresas chicas independientes que no tienen integrado por último por último y cierro con esto me parece que lo más importante a rescatar de esta crisis ha sido el esfuerzo que ha hecho toda la industria para abastecer la energía de nuestro país en esta gran crisis que hemos tenido y ese esfuerzo bueno hoy se nos está haciendo su aporte en la medida de su tamaño orgullosos de ser parte de este desafío que nos ha tocado atravesar a todos los argentinos gracias por el tiempo y bueno a disposición para cualquier consulta que merezcan gracias Mauricio muchas gracias la verdad que valoro la capacidad de decisión y de acción de Hoyton muy valiosa tu exposición y de verdad quiero copiarlos en muchas cosas seguimos con las con las preguntas que sin duda debe haber para vos después de tu gracias buen día Mauricio gracias por la exposición yo tengo acá un par de de preguntas resumidas que que elaboré una vinculada a la necesidad de los medios digitales el tema de streaming plataformas y demás si fueron o no una complicación y que propondrías al respecto que tiene que hacer la parte de infraestructura y la otra de por qué te aplicarían que aclares por qué aplicarían una una multa por no vender a el precio del barril criollo ok con respecto a la primera claramente la tecnología ha ha sido creo la vedette de esta crisis todo el mundo los que no los que estamos más adaptados o menos adaptados pero también todo el mundo se tuvo que adaptar a este tema de la comunicación para nosotros el Zoom perdón por el chivo pero ha sido nuestra gran herramienta entre todo el management y toda la gente no estamos todo el día conectados yo de los 40 de los 100 días que llevamos creo que fui dos veces a la oficina pero fue el resto de mi casa y ha funcionado muy bien ha sido muy efectivo con lo cual mi primera reflexión es que terminada esta crisis vamos a tener que evaluar la posibilidad de que parte de la gente siga pueda pueda ser home office para mejorar la calidad de gente gente que viaja una hora y media dos horas de ida y dos horas de vuelta con lo cual es mucho tiempo que se pierda arriba del auto y quizás no sé todos los días pero por ahí un par de días implementar el trabajo home office y con esta tecnología creo que funciona y también quizás tengamos que revisar un poco más todo pero es parte de inversión todo el sistema informático para tener información de todos los puntos de entrega y de todos los puntos de medición de las plantas y demás eso también ayuda a no tener tanta gente en el campo pero eso ya es un proyecto que bueno que todas las empresas tratan de implementar pero la comunicación creo que es clave con respecto a las multas bueno ustedes saben que el decreto que se estableció es que las empresas deberían las empresas operadoras deberían vender su producción a 45 dólares por barril las empresas refinadoras deberían pagar 45 dólares por barril cuando uno sale al mercado ese precio no está y no está porque la refinadora también tiene sus motivos el surtidor no lo banca todavía hay un volumen de demanda que no está a full en 100 gasoil estaremos en el orden del 80% pero en NASA estamos en el orden a nivel nacional 45-50% hoy con lo cual el refinador no lo puede pagar y ante esa alternativa que el refinador no lo puede pagar nosotros no lo podemos cobrar entonces cuando vamos a la provincia y liquidamos regaleas a 45 la provincia nos dice no tenés que liquidar regaleas perdón liquidamos regaleas al precio de venta al precio real que vendimos la provincia nos dice no tenés que liquidar regaleas a 45 entonces eso hace que en vez de pagar 15% de regaleas terminé pagando 18-20-35 de acuerdo al precio que tengamos entonces un decreto que venía a ayudar a las operadoras para mantener la actividad para no hacer despidos y demás y que te garantizaba esto lo que se convierte ahora es en un boomerang que me van a multar por no poder vender la verdad que es paradójico y este tipo de cosas yo insisto tienen que estar muy bien muy bien armadas para que funcione y no fue lo que pasó lamentablemente es una mala experiencia y ojalá que las provincias no avancen contra las operadoras en este tipo de multas porque no tiene sentido simplemente no tiene sentido la otra ya el BREN está en el orden de los 44 una vez que pase durante 10 días los 45 se desactiva este decreto y ya quedamos liberados pero si no la opción es exportar ahora si exportar exportar a un precio menor en los primeros que portaron fue un precio menor que el mercado interno y aparte la provincia no cobra ingresos brutos sobre una exportación ahora la provincia prefiere que exportes a un precio menor no le pagas ingresos brutos pero que cumplas el decreto y no que vendas en el mercado interno a un precio un poco superior sin llegar a los 45 ¿entendés? es paradójico lo que está pasando ojalá no haya ese avance muchas gracias Mauricio es contexto pandemia y contexto argentina también bienvenido Alejandro Alejandro todos queremos escuchar la experiencia de una empresa de la solidez de Plus Petrol y de alguna manera cómo decidieron cuando se trató de respetar esos valores que llevan desde su existencia pero en este contexto adelante Alejandro buenos días a todos los saludo desde desde el Corcovo les voy a describir el activo Río Colorado este activo está al norte del Río Colorado en las provincias de La Pampa y Mendoza tenemos 1270 pozos y estamos produciendo unos 3300 metros cúbicos día de petróleo es un petróleo pesado de 19.6 grados y todo el campo está en recuperación secundaria con algún proyecto de polímeros para iniciar quiero iniciar un poco explicando cómo es que pudimos responder rápidamente a esta crisis para ello hay que entender cómo está conformado el sistema de conmando de emergencias de Plus Petrol nosotros tenemos tres equipos un equipo que se llama de soporte corporativo que está liderado por nuestro CEO Claudio de Diego que tiene una visión regional digamos multi geografía otro equipo que es liderado por nuestro country manager Fermán Macchi que es el equipo de manejo de crisis a nivel argentina y después en cada activo tenemos un equipo de manejo de incidentes que en el caso de Corcovo lidero yo la realidad es que todos esos equipos están conformados multidisciplinariamente tenemos asesores digamos de toda la parte lo que es safety recursos humanos legales y también digamos hay una sección operativa que es la que lidera digamos diferentes equipos de respuesta táctico que vamos desplegando en el campo a medida que la crisis lo va necesitando como esta crisis fue digamos tan grande se activó primero digamos el equipo de soporte corporativo y empezaron a bajar ciertas líneas sobre aislamiento de personal de compra existencias digamos que lo volvían de riesgo para el coronavirus y también cancelación de todos los viajes de negocio y reuniones cuando activaron el EMI lo primero que tuvimos que hacer es establecer la guardia mínima la guardia mínima la establecimos con seis campamentos solamente con las contratistas que eran específicas para realizar las operaciones y un mantenimiento digamos que también fue reprogramado y replanificado para poder tener la menor cantidad de afectación de personal posible esas guardias mínimas que arrancaron digamos en los seis campamentos trabajaban en diagramas de 14 por 14 por otro lado digamos había otro tipo de empresas que trabajan en lo que llamamos de eventual regular que es ingresa y sale del campamento del nacimiento varias veces en un diagrama pero sin contacto con la guardia mínima que son tareas de recolección de residuos de fluentes y demás y por otro lado las puntuales que son un ingreso puntual en todo el diagrama de esa manera nosotros tuvimos el tiempo para desde el EMI comenzar a desarrollar muchísimas tareas al principio teníamos dos reuniones diarias por la cantidad de cosas que debíamos resolver establecimos digamos como primera medida digamos un plan de comunicación con el resto de los equipos de crisis y una bitácora de tareas para poder ir mostrando en qué estábamos trabajando lo primero que hicimos fue reforzar la guardia el servicio médico duplicamos el servicio médico y con eso conseguimos tener rápidamente digamos una ubicación para un consejo médico digamos para desarrollar los primeros instructivos de trabajo para los personal para el personal de limpieza para el personal de comedor que iba a trabajar en estos campamentos estos campamentos estaban cerrados y a medida que avanza ese diagrama de 14 días lo que nosotros vemos es que se va reduciendo la probabilidad de tener un caso entonces depende mucho de que se mantenga el aislamiento bueno otra de las medidas fue ir a stand-by de todos los equipos de TOBE y de tener todos los frentes de obra y todo lo que fuera mantenimiento digamos de contratistas no esenciales eso digamos tuvo impacto pero fue muy efectivo digamos a la hora de reducir la cantidad de gente que teníamos que manejar y entrenar por eso tuvimos que desarrollar nuestro plan de formación y competencias dentro de esos seis campamentos para que la gente sepa cómo prevenir la enfermedad y cómo entenderla un plan de security para monitorear rápidamente y que fluya la información entre los puestos de control y para saber quién estaba circulando digamos dentro del yacimiento y el plan de monitoreo legal acá los abogados que nos ayudan en el EMI han tenido un trabajo increíble tratando de revisar toda la legislación que fue naciendo en estos tiempos nosotros tenemos que estar muy atentos a la legislación de provincia de Mendoza y de La Pampa por el hecho de que operamos ahí pero también como tenemos gente del norte de Mendoza y también de La Pampa y también de Río Negro y Neuquén también la legislación de los transportes de personal fue cambiando muchísimo y fue complicándonos bastante los cambios de turnos otra de las acciones muy importantes fue que tomamos mucha iniciativa para reductar los planes de respuesta de emergencia estructurados que son la respuesta para una afección respiratoria entonces eso comienza desde que una persona en la habitación ve que necesita ir al médico entonces eso activa la brigada separando un camino especial para que pueda llegar al consultorio y nos fue guiando en qué teníamos que ir cómo teníamos que ir modificando nuestros campamentos para poder permitir tener habitaciones especiales para aislar casos sospechosos habitaciones para el aislamiento de contactos estrechos realmente eso nos permitió pasar a la práctica pasar a simular y cuando vamos simulando vamos también llevando un entendimiento mucho mayor a las contratistas y a nosotros a nuestro personal también de cómo es cuando uno tiene un caso de esto se han generado numerosos instructivos instructivos para que todo nuestro sistema de control de trabajo tuvo que ser reevaluado digamos tuvimos que abandonar el papel así que los permisos de trabajo tienen que ser aprobados digitalmente guías de carga líquida y para el transporte interno también se encontró la manera de volverlo todo digital órdenes de mantenimiento también redactamos toda una serie de instructivos que tienen que ver con la desinfección y proveemos kits para que cada persona pueda aprender a desinfectar tanto su lugar de trabajo como los vehículos la parte de los cambios de turno también fue bastante compleja primero por las autorizaciones y también por la cantidad de gente que se maneja en los transportes los transportes se vieron multiplicados ahora le voy a pedir ayuda a Nati que me ayude con un diagrama que desarrollamos para poder hacer una especie de resumen de todas las barreras que hemos interpuesto para evitar llegar al evento de tener una persona infectada aquí a la izquierda pueden ver las dos causas que estamos viendo contacto con una persona infectada o un contagio por superficies por contacto con superficies que también están infectadas las barreras se distribuyen en distintos tipos y por ello los colores las barreras azules son de tipo documental pero digamos tenemos barreras de prevención y después que el evento ya ocurrió tenemos barreras de mitigación esas barreras de mitigación la realidad es que tienen una razón que es la de evitar que la persona llegue a tener una sección de salud grave o poder llegar a tener el caso de una interrupción de operaciones por múltiples personas afectadas entonces esas barreras digamos voy a resumirles básicamente las barreras verdes que son las más efectivas a la hora de impedir esto la primera digamos fue el rápido aislamiento del personal que está considerado dentro de los grupos de riesgo y también una acción que se llevó desde recursos humanos para poder monitorear digamos a las personas que volvían de vacaciones esto nos agarró justo cuando había muchas personas volviendo de vacaciones y teníamos que saber de dónde habían venido y se pedía digamos una cuarentena en el caso de que hayan estado en el exterior también otra de las cosas destacables digamos es el tema de la implementación de las guardias mínimas y ese diagrama de 14x14 ese diagrama de 14x14 la verdad que nos nos sirvió muchísimo para poder concientizar al grupo de trabajo porque eran continuos continuos procedimientos e instructivos que iban saliendo digamos y nuevas formas de trabajo en cada diagrama y había que transmitirlo al diagrama siguiente con un con un rígido digamos recambio de gente porque digamos en un determinado día a las dos semanas se recambia totalmente la el personal del yacimiento entonces las medidas de profilaxis entre un turno y el otro que no tienen contacto los los cambios de turno que fueron todo una todo un desafío y el zoom nos ayudó muchísimo en tener reuniones de zoom previas al cambio de turno la implementación de la eliminación del papel en el en el día a día digamos en los en los permisos de trabajo también la elaboración rápida de un plan de respuesta estructurado ese plan digamos primero nació después se fue fortaleciendo y se fue mejorando pero digamos tuvimos un plan prácticamente digamos en la primera semana de de la crisis y eso nos permitió digamos modificar nuestro nuestro hábitat nuestros campamentos para estar preparados para responder a una crisis hoy los desafíos que tenemos están por el lado de la segunda vuelta que es este luego de tener los seis campamentos armados y la gente capacitada los dividimos subdividimos el yacimiento en el límite interprovincial porque las leyes de la Pampa y las leyes de Mendoza son algo diferentes tenemos cuadrillas asignadas a la Pampa cuadrillas asignadas a Mendoza y un pequeño grupo de cuadrillas que puede trabajar en ambas zonas digamos pero no hay contacto entre esas entre esos distintos grupos de trabajo entonces estamos en el afianzamiento de esas prácticas seguimos en 14x14 como una especie de red de contención pero digamos entendemos que el futuro viene por este grupo pequeño por tener estos grupos pequeños de personal trabajando la elaboración de protocolos es lo que nos permitió junto con las contratistas hacerles primero entender cuál era la nueva condición de trabajo y poder activar servicios que si bien no eran esenciales al principio de la crisis si son importantes para la caja para la producción que son el flashby el pooling y en este momento estamos en eso estamos ya poniendo en práctica todos esos protocolos desarrollados el futuro como lo vemos en el futuro lo que estamos viendo es el desarrollo de protocolos especiales esto de las esto de las divisiones en grupos pequeños de trabajo tiene mucho que ver con retomar los diagramas anteriores tenemos que volver a retomar trabajos de 14 por 7 de 10 por 5 y de lunes a viernes esa gente digamos hoy por hoy en algunos casos ha sido desarraigada y en otros casos digamos todavía está en casa así que digamos tenemos que retomar este tipo de diagramas para poder tener fuerza de trabajo suficiente para retomar las operaciones de drilling de workover de terminación de pozos y las inversiones que debemos hacer por mantenimiento de integridad así que bueno esto es un rápido pantallazo la realidad es que agradezco muchísimo al IAPG y a Plus Petrol por permitirme compartir esto con ustedes hoy y bueno espero sus preguntas espero que les haya servido muchísimas gracias gracias Alejandro la verdad que valoro cada una de las decisiones que han tomado tanto como la la vocación de compartir gracias por eso y pasamos a las preguntas que seguramente Daniel tiene para vos si Alejandro excelente presentación tengo un par de preguntas una es que factor fue fundamental para preparar al personal para enfrentar esta crisis y después tengo una de Alex Valdés que dice que la legislación por tema de transporte de provincias no es uniforme como influye como influyen las diferencias si es que existen y esto si esto fue comunicado a las provincias a ver voy con la primera yo creo que el factor fundamental fue haber tenido tanta práctica en lo que es el trabajo entre los equipos de manejo de crisis nosotros normalmente digamos estamos haciendo simulacros de los planes de respuesta que tenemos para nuestros eventos mayores así que eso somete digamos a la brigada y el resto del personal continuamente digamos a simulacros así que tomaron los simulacros como algo normal digamos tomaron la afección respiratoria como un plan de respuesta más y eso nos sirvió muchísimo digamos que creo que es uno de los factores fundamentales y bueno después la rapidez con que el equipo de soporte corporativo reaccionó porque vio la crisis venirse mucho antes de que llegara Argentina voy a la segunda pregunta que es la de la del transporte puedo asegurar que desde que comenzó esta crisis que no ha habido un cambio de turno igual al otro hemos pasado prácticamente por todo con colectivos colectivos digamos demorados tratamos de hacer los viajes junto con las contratistas así que colectivos enteros demorados seis horas hemos mantenido mucho contacto con con los gobiernos tanto en La Pampa como en Mendoza y también digamos en Neuquén y Río Negro pero digamos la mayor complejidad la hemos encontrado en La Pampa y Mendoza tal vez tiene que ver con en el caso de La Pampa digamos tienen muy pocos casos entonces realmente son muy estrictos a la hora digamos de dar las autorizaciones y nos obliga a un esfuerzo tremendo de estar una semana antes avisando digamos quién va a subir y con número de documento y todo electoral y en Mendoza Mendoza ha tenido digamos una apertura mayor digamos a comprender el problema y a entender digamos que si bien ellos tienen una cuarentena obligatoria de 21 días para las personas que regresan a Mendoza en nuestro caso han hecho digamos una mirada especial porque digamos de hecho trabajamos en Mendoza recorremos La Pampa y volvemos a Mendoza así que en ese caso digamos están permitidas las cuarentenas de 14 días pero se puede asegurar que al haber tantos municipios tratando de evitar el paso digamos de de gente foránea es muy complejo es muy complejo hay casos en los que hemos tenido que hablar directamente digamos con intendentes para entender para hacerles entender que cuáles son las condiciones en las que trabaja la persona porque por ahí no es justo que están 14 días encerrados sin contacto y vuelven digamos a a sus a sus lugares de origen a seguir digamos 14 días así que eso pone muchísimo muchísima atención muchísima presión sobre nuestros empleados creo que están respondiendo bien y digamos bueno va a dar la oportunidad también para agradecerles la compañía digamos va haciendo algunas medidas para mitigar esto pero es muy difícil en estos tiempos son muy complejos gracias gracias de nuevo Alejandro aprovecho para comentarles que a quienes nos están escuchando que para finalizar después de la última charla que está a punto de comenzar Gastón vamos a cerrar con una pregunta cada uno así que tendremos nos escucharemos de nuevo en una rápida respuesta la única pregunta bueno bienvenido Gastón nuestra industria está tomando decisiones particularmente complejas la verdad que nos gustaría saber cómo nos ves decidiendo qué deberíamos tener en cuenta si podemos decidir mejor todo tuyo y muchas gracias por estar Gastón perfecto Darío muchas gracias buenos días a todos sí sin dudas hay oportunidades para decidir mejor esto siempre lo vamos a encontrar y el ser humano es el el resultado de sus decisiones por eso la metodología que enfoca la toma de decisiones como centro del diseño de estos procesos es crítica para llevar adelante un plan para abordar una crisis como esta me gustaría hoy hablarles en estos breves minutos de tres temas voy a compartir un powerpoint muy breve algunos slides solamente para que sigamos la idea y sigamos el hilo conceptual pero básicamente quiero hablar de tres temas el primero es qué quiere decir que estamos en un entorno incierto se escucha muchísimo en estos días hablar de incertidumbre hablar de hiper incertidumbre tiene alguna diferencia estos niveles de incertidumbre con los niveles de incertidumbre habituales a los que estamos acostumbrados a trabajar en la industria del petróleo y no quiero caer en la diferencia entre si es riesgo es incertidumbre y si uno es micotómico no lo es no nos preocupemos tanto por eso preocupémonos ahora por entender cómo nos impacta este desconocimiento sobre lo que va a pasar en la toma de decisiones entonces a mí me gusta estructurar y hablar de diferentes mundos hay un mundo que es un mundo teórico ideal de un mundo de certezas donde podemos saber el resultado en el futuro obviamente estos mundos no existen o por lo menos existen solamente en la teoría después están los mundos del riesgo donde ok ya no sé el resultado que se va a dar pero al menos sé la probabilidad de ocurrencia estos son los mundos de los juegos más que nada las apuestas obviamente en algunos casos de negocio uno puede hablar de riesgo desde ya pero son los mundos donde se conoce por lo menos con cierta confianza la probabilidad de que un evento ocurra ok después hay un mundo un poquito peor donde ya ni siquiera tengo la probabilidad conocida entonces se llama incertidumbre estocástica donde tengo que empezar a través de parámetros y curvas estimar ciertas probabilidades al menos los escenarios pero si seguro puedo construir al menos escenarios puedo entender o saber o prepararme para pensar qué es lo que puede pasar para adelante el mundo de incertidumbre ya propiamente dicha es el mundo donde ahora ya los escenarios ni siquiera los conozco entonces me queda solo saber cuáles son las variables que me van a afectar a esto lo llamamos lo que no sé esto es obviamente saber o conocer lo que no sé tengo conciencia de que hay algunas variables inciertas que van a tener ciertos comportamientos que no sé cuáles son esos comportamientos es decir no sé las probabilidades no sé los escenarios siquiera no sé los niveles de variables pero por lo menos sé que es una variable que no conozco en las situaciones de hiper incertidumbre que en muchos casos estamos ahí es donde ni siquiera sé lo que no sé es decir estoy en una situación donde las variables que me van a afectar a mi modelo de decisión no las conozco o sea es tanto más grave que una situación normal de incertidumbre porque ya ni siquiera puedo armar el modelo de prevención de esta variable porque no sé ni siquiera cuál es entonces recién cuando por ejemplo Mauricio contaba que se tenían que reunir todos los días era importante reunirse todos los días porque van a aparecer variables que ni siquiera estoy preparado para tomarlas entonces tengo que armar mi modelo de gestión de otra manera el modelo de gestión tradicional no sirve para una situación de hiper incertidumbre hiper incertidumbre en este caso para esta crisis pero puede haber hiper incertidumbre en espacios reducidos en entornos de proyectos habituales también entonces este es el primer concepto que quería poner sobre la mesa la gestión de la incertidumbre es un poquito distinta a la gestión en hiper incertidumbre tradicional y requiere un abordaje un poquito diferente para esto nosotros en Tandem trabajamos con las empresas del sector en Noyland Gas en una definición de diferentes abordajes a la incertidumbre con diferentes herramientas y diferentes tecnologías que por supuesto requieren diferentes modelos de gestión les voy a contar algunos para que vean cómo funcionan algunos ya los vi algunos participantes en esta conferencia vi que ya las van a conocer porque son de empresas clientes nuestras y obviamente cada tipo de empresa va a requerir un abordaje de incertidumbre diferente voy a ir desde el menor hasta el mayor son varios niveles el primero es lo que se llama el DA0 DA es por Decision Analysis esto se mide y uno puede evaluar más o menos dónde está su organización en estos niveles DA0 es lo que se llama una evaluación determinística esto es un punto simple un punto clavado donde sé lo que va a dar un resultado determinado o por lo menos si no lo sé lo estimo pero tengo una sola estimación un punto tradicional se llaman pronósticos de punto simple muy tradicionales década del 70 del 80 ya después nos dimos cuenta que esto básicamente no servía porque eran irreales entonces pasamos a lo que es el DA1 DA1 es determinístico incremental con riesgo incremental con riesgo ¿por qué? porque uno dice ok 100 más menos 5 por ejemplo entonces acá empieza a haber ya rangos de ocurrencia de un resultado este es el mundo de DA1 donde empiezan ya así los planes de contingencia acá por ejemplo recién Julio mencionaba cómo aplicaban los planes de contingencia ¿por qué? porque tengo identificados ciertos riesgos que me pueden desviar de un objetivo determinado o de un target determinado obviamente acá la parte del riesgo de proyectos y la lógica de project management nos puede llevar ahí claramente uno puede prepararse para ciertas contingencias y uno puede estimarlas obviamente medirlas y armar planes atrás de eso algo un poquito mejor que solamente tener un DA1 basado en riesgo es un DA2 basado en sensitividades un análisis de sensitividad o sensibilidad depende de la bibliografía que usemos si es española o americana un análisis de sensitividad básicamente lo que me dice es yo entiendo cuáles son esos riesgos pero además entiendo cómo esos riesgos impactan a mi resultado del proyecto o mi resultado del negocio entonces acá hay muchísimas herramientas bueno el dibujito ahí del tornado es la típica la más usada pero básicamente lo importante acá es tener una información un poquito mejor que me permita entender la sensitividad la elasticidad llamémoslo de mi proyecto de mi resultado esperado al comportamiento de cierta variable obviamente requiere una sofisticación metodología un poquitito mayor que la de abajo siempre cuando vamos subiendo en esta escalera requiere un poquito más de metodología el nivel siguiente es DA3 determinístico con escenarios uno de los más usados desde Shell desde la década del 70 en el 1973 74 los primeros usos donde se empezó a trabajar con escenarios por lo general siempre en la industria la SPE por lo menos propone trabajar al menos con tres escenarios y uno los puede asociar a diferentes puntos específicos al punto medio del P10 al punto medio del P90 hay muchas opciones para hacerlo pero tiene una enorme ventaja trabajar con escenarios que no solo me permite entender lo que puede pasar en el futuro sino y la enorme ventaja es que me permite asociar un plan de acción a cada escenario específico los que no les gustan los niveles que vienen para arriba que ya se los están imaginando son defensores de este nivel de DA3 porque básicamente lo que dicen y argumentan y es muy cierto que en DA3 uno puede tener un plan asociado a un escenario determinado entonces ni bien uno verifica con un sistema de alertas tempranas que este escenario tiene más probabilidades de ocurrencia uno podría activar un plan de acción específico esa es la enorme ventaja de un DA3 ahora vienen los niveles estocásticos ya de A4 simulación Monte Carlo tradicional ya no tengo un rango solamente además tengo una curva y una simulación y os pongo todas las variables en juego para esto obviamente requiere una modelización un poquito diferente de la incertidumbre se puede aplicar a cualquiera de los proyectos por lo general obviamente en subsuelo tenemos gran expertise en este tipo de metodologías en superficie y en la parte económica estamos un poquito más flojados de papeles en general en las empresas del sector en la región la contra del DA4 es que muchas veces se trabaja con nubes de puntos que son difíciles de asociar a un plan específico de acción se puede hacer se puede hacer porque básicamente hay un proceso por el cual uno discretiza el DA4 y lo traduce en un plan de acción pero requiere un ida y vuelta un poquito más sofisticado obviamente la calidad de la información es muchísimo mejor desde ya DA5 es el simulación integrada y ya me falta uno y termino simulación integrada quiere decir ahora sí no voy a estar solamente haciendo subsuelo con DA4 con simulación sino que además voy a integrar mis modelos de subsuelo más mi modelo de desarrollo más producción más mi modelo económico de evaluación económica del proyecto los tres modelos uno puede poner acá más puede poner la parte de scheduling por supuesto la parte de budgeting digamos y toda la parte de risk assessment en presupuestación y en cronograma también lo puede integrar acá y uno tiene a partir de ahí un modelo integrado de simulación obviamente esto requiere un abordaje más complejo y requiere más tiempo más trabajo pero obviamente la calidad de la salida de la toma de decisiones es muchísimo mejor y por último perdón y por último lo que se llama optimización integrada acá uno no evalúa proyecto por proyecto sino que agarra toda la base de recursos completa toda la base de oportunidades o de proyectos de la compañía de todos mis operaciones y las corro y las optimizo como carteras en un mismo modelo obviamente esto es un modelo mucho más sofisticado que se puede aplicar en una empresa chica o en una empresa que tiene 10, 15 operaciones 20 es imposible de aplicar en una de las empresas grandes donde sabemos que las bases de recursos tienen miles de oportunidades ¿cuál es lo importante en este nivel de aplicación de la metodología? que nos quedemos lo más abajo posible siempre es decir el criterio es la menor metodología posible que garantice cierto nivel de confianza donde yo me sienta cómodo para tomar decisiones acá hay que tener cuidado porque los metodólogos nos tratan de subir esta vara y llevar siempre lo más arriba posible pero eso va en contra de la lógica de gestión y la visión de negocio entonces importantísimo no metamos más metodología que la necesaria para tomar decisiones sobre todo en un momento de incertidumbre pero sí quedémonos con la seguridad de que estamos al menos mirando la incertidumbre con cierto nivel de confianza un DA3 por ejemplo muchas empresas de Oylan Gas en Argentina funciona perfecto en un no convencional probablemente ahí sí voy a requerir un DA4 inclusive en algún proyecto un DA5 pero no no exageremos con la metodología yo por lo general cuando nos llaman en Argentina son más veces las que yo trato de simplificar el proceso de las que hace falta traer metodología nueva pero sí les quería dejar este concepto donde les quiero contar se puede medir el nivel de incertidumbre se puede medir el nivel de sofisticación metodológica y se puede diseñar un modelo de evaluación para proyectos solamente con el nivel de complejidad que necesite porque cuanto más abajo estoy en esta escala más rápido son las decisiones cuanto más arriba más precisas y más sofisticadas entonces hay que encontrar siempre este balance y el tercer concepto que les quería dejar es obviamente y acá vinculándolo también con algo de lo que dijo Mauricio y lo que dijo Julio y Alejandro necesitamos ser muy ágiles para tomar decisiones pero cuidado con el concepto de agilidad porque se está usando se está bastardeando de una manera increíble y se confunde si estamos hablando de una lógica agile en un scrum o si estamos hablando de un valor en una cultura independientemente de cómo lo llamemos lo importante que les quiero transmitir acá es que se puede definir el nivel de agilidad con el que estoy operando y se puede trabajar en incorporar en una organización parte de los principios ágiles más allá del formato organizacional entonces cuando estoy hablando de ser ágil estoy hablando de fallar rápido aprender del error animarse a tomar riesgo de otra manera tener visión de anticipación tener procesos de toma de decisiones mucho más rápido ser flexibles ante el cambio de la asignación de recursos y sobre todo animarse a fallar de manera inteligente tomar riesgo y meter la pata lo antes que pueda en un entorno lo más protegido posible acá se trata de fallar rápido no seguir invirtiendo con costos hundidos que nos hacen perder mucho dinero si no nos damos cuenta antes ahora todo esto de la agilidad la buena noticia es que se puede medir y se puede medir de una manera muy cuantitativa y precisa ¿cómo se trabaja esto? básicamente se definen cuatro niveles y de hecho algunas de las empresas que están conectadas de la gente que está conectada ya lo está haciendo y ya lo está midiendo se pueden definir cuatro niveles típicos estos son los más usados de nivel de agilidad el de abajo de todo la zona burocrática el 25% peor digamos obviamente no queremos estar ahí las grandes corporaciones aún en algunos sectores están por ahí abajo después la zona que se llama gestionada por el control digamos el espíritu de control que nos lleva a poner procesos de control y de aseguramiento de la calidad en algunos casos excesivos para una situación de crisis como la que estamos no estoy diciendo que en una situación normal tengamos que estar en el mismo nivel probablemente podemos estar en una zona de control en cierto proceso en un periodo normal pero en un momento de crisis necesitamos subir este nivel de agilidad después la zona de agilidad donde todo el mundo quiere estar obviamente donde se supone que acá vamos a y ahora les cuento de qué se trata tomar decisiones más rápidos sobre todo y por último arriba de todo lo que se llama la zona de startup donde solo algunas empresas pueden estar obviamente las más pequeñas no sé Oystone contaba de su tamaño Tandem por ejemplo nosotros tenemos 50 consultores podemos tranquilamente trabajar con una lógica de startup otras empresas obviamente los grandes operadores va a ser muy costoso llegar ahí y seguramente innecesario llegar ahí entonces lo que solemos hacer acá es tratar primero de medir dónde estamos tratar de medir dónde está la competencia dónde están los benchmarks con los que nos queremos comparar sean de Argentina de otros países y tratar de ver cuál es el plan que podemos hacer para crecer por lo menos de pasar de algún lugar cerca de la zona de control a algún lugar cerca de la zona de agilidad es decir de pasar de abajo del 50% arriba del 50% ¿y por qué de abajo arriba del 50%? porque lo que se asume es que las organizaciones que están abajo del 50% es muy costoso mantener un ritmo de crecimiento de largo plazo sustentable sostenible en cambio si uno está arriba del 50% uno puede tener una curva sostenible de crecimiento mucho más acelerada y exponencial obviamente en base a la ambición y al desafío de crecimiento que uno tenga en su organización en su negocio deberá setear diferentes niveles de agilidad de nuevo acá no se trata de crecer en agilidad lo más posible porque ser ágil no siempre es ser eficiente y depende cómo uno lo haga entonces hay que tener cuidado el nivel de agilidad necesario al igual que yo les dije el nivel de metodología necesario el nivel de agilidad también tiene que estar necesario y esto se puede medir con indicadores cuantitativos ahí a la izquierda ven un radar donde se miden el tiempo de algún proceso la generación de un orden de compra algunos indicadores de proyectos se miden se comparan contra benchmarks uno sabe dónde tiene las oportunidades y puede hacer un plan de acción para trabajar en principio ahí quería compartir con ustedes hay mucho más para hablar pero sé que los tiempos son cortísimos si quieren estamos abiertos a preguntas y muchas gracias de nuevo Miguel Darío por la invitación a participar en esta conferencia siempre un placer estar con el YPG gracias gracias Gatón tu mirada es siempre sinónimo de aporte también vamos con las preguntas bueno muchas gracias Gatón nos podés dar dos o tres de manera acelerada y una pregunta que nos hace Gonzalo Gecker en qué nivel estimado se encuentra la mayoría de las operadoras con actividad en el país y cómo están posibilidades respecto del estándar global respecto a agilidad perfecto me había puesto el timer por el tiempo bueno perfecto tips de decisión sí hay varios tips hay muchos va a depender de la situación en la que estamos pero básicamente el tip más importante que les puedo dar en momentos de hiperincertidumbre como estos es ser exagerado en todo lo que hagamos cuando toma decisiones se refiere es decir si siempre tomamos algunas decisiones y sabemos que es importante tomar algunas decisiones bueno en momentos de hiperincertidumbre tenemos que tomar más decisiones tenemos que promover y procurar tomar muchas más decisiones me gustó el planteo que decía Mauricio por ejemplo nos reunimos todas las mañanas aunque sea 10 minutos no busquen reuniones largas de ciclos de decisión largos traten de incorporar la agilidad en el proceso de decisión el segundo tip que les puedo dar es traten de tomar el mayor riesgo que puedan metan la pata rápido o sea meter la pata rápido en un entorno lo más protegido posible siempre va a ser mucho mejor que seguir invirtiendo innecesariamente y que nos duela muchísimo cuando nos demos cuenta que es demasiado tarde entonces es importante darse cuenta que en un momento de crisis tenemos que fallar rápido quiere decir que no hay tiempo de pilotos ni siquiera acá tenemos que testear directamente en la operación o sea acá no nos podemos dar el lujo no vamos a hacer un piloto después vamos a aprender sobre el piloto y después sobre en base a eso vamos a replicar en otras áreas no 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 acá no hay tiempo o sea fíjense uno de los puntos importantes que varios de ustedes mencionaban tenemos que sobrevivir entonces para sobrevivir es crítico implementar directamente en la operación salir a implementar rápido pero con una lógica de aprendizaje y esto requiere humildad para reconocer el error porque el ser humano nos encanta no ver los errores y creer que somos geniales y seguir metiendo la pata entonces si hay algún tip que les puedo dar creo que tiene que ver con tomar más decisiones en épocas de incertidumbre tomar mucho más riesgo y meter la pata y procurar meter la pata y motivar que su gente se equivoque rápido se promueven los fallos inteligentes el riesgo inteligente y tercero probablemente ser muy humildes como para que una vez que aparece ese error podamos hacer algo para mejorar ¿no? por ahí sería mi recomendación y respecto a dónde estamos en los niveles de agilidad y la pregunta que hacía un participante de la audiencia por lo general por nuestras mediciones estamos todos en Argentina entre dependiendo del tamaño de la empresa pero en Oil & Gas y en las empresas grandes partimos de un 25 30 35% digamos estamos en los niveles de control por lo general algunas empresas muy grandes obviamente están en los niveles burocráticos sin duda las empresas un poco más ágiles de Argentina y las más ágiles de Oil & Gas en Argentina igual muchas están por abajo del 50 por lo menos las mediciones que nosotros hemos hecho ahora la buena noticia es que el mundo en general tampoco está mucho mejor tenemos algunos casos de empresas en el exterior que están arriba del 50% tenemos también algunos casos de empresas argentinas que ya las hemos llevado arriba del 50% esto requiere cierta inversión y cierto proceso de transformación y que ya están yendo hacia niveles más altos del 50 varias de las empresas que están acá presentes están arriba del 50% también la mala noticia a nivel industria global es que por lo general la industria de Oil & Gas no necesitó ser ágil durante muchas décadas con lo cual no invirtió en agilidad en la toma de decisiones o sea el empoderamiento de la gente como mencionaban recién por acá la toma de decisiones en el campo y todas esas cosas eran cosas que no estaban promovidas era una lógica mucho más concentrada de lógica de productividad y eficiencia que requería mucho más tiempos porque no lo necesitaba la industria por los márgenes que teníamos hoy en día ya no se puede operar en ese paradigma hoy en día con los desafíos que tenemos hoy en convencional y en no convencional necesitamos sí o sí ser ágiles entonces hoy ya hay muchas empresas que están llegando arriba de los niveles del 50% aprendiendo de otras empresas del sector nosotros trabajamos también con empresas de fuera de oil and gas y lo que hacemos es aprender de esas empresas y traer esos aprendizajes para que nuestra industria se actualice e incorpore esas mejores prácticas por ahí creo que estoy contestando las dos preguntas muchas gracias Gastón estamos cerrando pero no renunciamos a seguir aprendiendo Julio ¿cómo podemos hacer nuestra operación más segura? bueno todo un tema ¿no? ahí como recién explicaba Alejandro es empezar a tener estos desafíos ágiles mi punto de vista desde la seguridad uno siempre se manejó mucho con con papeles con con cierto recaudo cuando uno por ejemplo ahí hablaba recién sobre los permisos de trabajo sobre los formularios que el supervisor tiene que ir al lugar y hoy al ver al vernos más reducido el desafío creo que va a estar en la tecnología ¿no? en aplicar en los temas de seguridad para hacer la operación un poco más segura ir un poquito a la tecnología antes éramos reacio a eso lo manejamos más con el papel y hoy creo que el desafío está ahí ¿no? en nuestro caso para darte un ejemplo las operaciones de los equipos de pooling empezarle a poner sensores para controlar a través de las salas de control eso también nos ayudó muchísimo porque vos sabías cómo estaban las operaciones tener todos los pozos telecomandados también te ayuda porque vos a través de la tecnología podés estar en vez de ir a un pozo a distancia le podés poner un sensor de presión de temperatura de gases tóxicos entonces te evitas también y tomar decisiones rápidas creo que el desafío está para hacerlo algo más seguro en ir aplicando algo de tecnología en los temas de seguridad creo que ahí está el punto ¿no? Muchas gracias Julio Mauricio ¿cómo podríamos hacer más eficientes según tu mirada? Bueno siempre hay espacio para ser más eficientes ¿no? hay lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay muchas acciones que son controlables por la compañía y hay otras acciones que no son controlables por la compañía y hoy te diría que son más las no controlables que las controlables si me decís de las no controlables hoy bueno uno es desde el punto de vista de inversiones necesitamos tasas competitivas para poder invertir de acuerdo al nivel de precios que hoy tenemos y te diría que con un riesgo de 2.500 que está teniendo nuestro país es muy complicado hoy conseguir tasas competitivas para poder invertir con lo cual vamos a tener que esperar que eso se corrija reestructuración de deuda por medio si Dios quiere y de esa manera poder tener financiación competitiva para poder invertir desde el punto de vista de ingresos creo que es necesario que se den señales buenas de precios y consistentes yo creo que este tipo de campos maduros en un escenario de 45 dólares por barril de Bren y 3.50 de dólares por millón de BTU permite desarrollar invertir y trabajar tranquilamente con una visión de mediano a largo plazo pero esas señales las tiene que dar el Estado la compañía no puede hacer nada en esa línea hay muchas cosas ocultas dentro de los OPEX que también se pueden mejorar para ser eficientes un tema y esto es un teléfono para la Comisión de Producción del IAPG creo que está ahí el tema es el ajuste por calidad que estamos teniendo por nuestro crudo medanito no puede ser que el crudo medanito tenga un ajuste de calidad entre el 6 y el 8% como consecuencia de todo el crudo no convencional liviano algo que nunca se corrigió entonces directamente hoy cuando entregamos tenemos una sanción una multa por diferencia de calidad entre el 6 y el 8% del volumen que es muchísimo para una operación como la nuestra como para cualquier operación digamos entonces hay que trabajar para corregir esa fórmula para no penalizar al crudo medanito que es el crudo que más se necesita para correr nuestra cocinería también creo que hay que trabajar un poco en lo que es la flexibilización de los controles de las tasas de los impuestos que deberían ser acorde al volumen de producción de las empresas el canon hidrocarburífero vale igual si producir 2 metros y producir 10.000 metros y eso no está bueno y eso hay que hacerlo eficiente también para que este tipo de campos pueda sobrevivir de lo que sí podemos controlar como empresa nosotros estamos trabajando en dos proyectos para seguir bajando bajando y ser más eficiente uno como les comenté es independizarnos de terceros para poder tratar toda nuestra producción y ahí vamos a ahorrar muchos dólares por barril y lo otro estamos trabajando en un proyecto de químicos todo el abastecimiento de químicos que tenemos tercerizado estamos viendo a ver si podemos trabajar con equipos propios un proyecto para el año que viene y de esa manera poder ser más eficiente y obviamente estamos en un proyecto de recuperación secundaria y de optimización de la producción secundaria para seguir eficientizando la producción en el menor costo y OPEX posible Gracias, gracias Mauricio por la apertura y por la honesta apertura y el tamaño de la apertura de tu comentario ha sido siempre muy valioso Muchas gracias ¿Cómo podemos hacer nuestras operaciones más sustentables? ¿Cómo podemos conectarnos mejor con el entorno desde tu punto de vista? Bueno como sabrás la sustentabilidad tiene varios factores yo diría que enfrentado a la crisis de hoy los factores preponderantes son primero cuidar a nuestra gente si nuestra gente nosotros no podemos no podemos seguir operando si no hay sustentabilidad posible si no tenemos un cuidado digamos de ellos y por otro lado digamos como bien dice Mauricio digamos hay que estar mirando el caso hay que estar mirando la caja todo el tiempo y realmente digamos asegurando que podemos sostener no solo a las personas que están en los campos llevando adelante la operación sino a un montón de personas más que en esta pandemia digamos están desde sus casas algunos con la ventaja del home office pero hay otras personas que directamente no y también hay que hay que estar trabajando para ellos también eso es algo que voy dando continuamente mensajes a la guardia mínima porque el esfuerzo que hay que hacer en los viajes en la estadía es grande y digamos tienen que tener ese norte así que los temas de safety y de medio ambiente siempre tuvieron importancia y la siguen teniendo en este momento así que creo que esos serían los enfoques de la sustentabilidad Bueno muchas gracias Alejandro y cerrás con planteaste en tu presentación y en esta respuesta final un poco fuerte en las personas y quería preguntarte finalmente Gastón ¿cómo preparamos a nuestra gente para la siguiente crisis? Lo bueno de las crisis es que no sabemos por dónde van a venir entonces para prepararse para una crisis tenemos que cambiar ahora tenemos que cambiar ya y tenemos que cambiar la manera en que operamos permanentemente cosa que cuando la crisis llega ya estemos preparados entonces lo primero es no esperarla jamás porque va a venir o sea casi que nos lo pueden firmar que va a haber otro COVID-22 no sé qué número tendrá ojalá se llamará distinto no importa y si no será un virus será otra cosa pero que va a haber crisis va a haber crisis ya lo conocemos más en este país con lo cual lo primero que hay que hacer es prepararse para estar en modo alerta siempre y eso implica tener dedicarle tiempo a anticipar y a pensar hacia adelante raras veces lo hacemos dedicamos muy poco tiempo creemos que con un ciclo anual o cada tres años de hacer un long range plan o lo que sea alcanza y la verdad es que no alcanza no podemos darnos el lujo de estar un año pensando que tenemos que ejecutar un plan de acción como si ese plan estuviese escrito en mármol y se fuera a cumplir no, no funciona así el mundo no es así es más cómodo pensar ser determinístico pero no es real entonces la verdad tenemos que cambiar la manera de planificar con ciclos largos con anticipación segundo tenemos que aprender a tomar decisiones más rápido no podemos esperar a procesos lentos y burocráticos si hay algo que cambia en el mundo tenemos que incorporarlo rápido tomar una decisión rápido reasignar recursos rápido y bajar la línea de comunicación tercero tenemos que bancarnos la flexibilidad en la forma de operar para absorber esas decisiones sin dolor no puede ser que hoy hay muchos equipos que dicen no, estoy desconforme porque me cambiaron las prioridades y sí sin duda van a cambiar las prioridades para eso están para cambiar o sea, no están ahí para estar estables sino las escribiríamos en un cuadrito y ya está están ahí para que se cambien no, pero me estás cambiando uno escucha mucho esto me estás cambiando los objetivos sí, sí claro que sí para eso están para ser cambiados entonces tenemos que ser muy flexibles muy flexibles no podemos decir no hay que mejorar el forecast accuracy no se trata de mejorar el forecast accuracy el forecast va a cambiar y lo que tengo que hacer es cambiar mi sistema de producción para que pueda responder entonces hoy necesitamos tener sistemas de producción ágiles y dinámicos y flexibles que respondan a cambios en la demanda el demand forecast va a cambiar sin duda y la cuarta o sea, la primera es la anticipación la segunda es la velocidad de decisión la tercera es la flexibilidad en los procesos productivos y la cuarta para mí es la más importante de todas animarnos a fracasar y a tomar riesgo y a meter la pata y lo mismo que dije antes es una cultura que abrace la incertidumbre como modo de operar para mí estos cuatro son los cuatro pilares para prepararse para una crisis ya y hay que invertirlo ahora porque si no la próxima nos va a agarrar de nuevo y no la vimos venir nadie la vio y no me digas esta tampoco la vimos ninguna de las otras históricas las hemos visto y las que vengan ahora tampoco las vamos a ver entonces la única clave es prepararse antes y ese antes es ya no el mes que viene ya gracias gracias a todos un placer la próxima crisis muchas gracias a los cuatro sus experiencias y la convicción de compartirlas han hecho crecer a la industria hoy y frente a la magnitud de los desafíos que enfrentamos esa de alguna forma esa apertura de nuevo espero y aspiro y yo creo sinceramente que va a empezar a ser moneda común ustedes dieron el primer paso hoy muchas gracias también a Natalia Adriana y a Hernán quienes fueron fundamentales antes y durante el evento para que todo saliera lo mejor posible gracias a Daniel y a Miguel que han representado la comisión de producción hoy seguramente están tomando notas en los comentarios de Mauricio y bueno por último gracias también a Panamérica por validar mi participación y la posibilidad de ayudar a pensar una industria más colaborativa si vale la palabra entre sus actores fundamentales algo que también reclamaba Mauricio nos vemos el 25 de agosto cuando la siguiente charla de este ciclo aborde el tema de comercialización más específicamente comercialización del petróleo y gas en escenarios inciertos el feedback que nos puedan dar ahora a través de las cuatro preguntas que preparó el IAPG va a ayudar a mejorar este ciclo sin duda así que nos dejamos con la encuesta es muy valioso para el IAPG que puedan expresar su opinión muchísimas gracias a todos con la encuesta Gracias por ver el video.